Moni Vidente predice romance de Madonna con actor mexicano. ¿Quién es? Moni Vidente predijo que un famoso actor mexicano podría tener una relación con la cantante Madonna en su próxima visita a México. Estas declaraciones las dio durante su participación en el programa Reporte H con Blanca Becerril del Heraldo Televisión. La reconocida vidente cubana detalló que la reina del pop está estrenando un novio de 23 años, que le está dando mucha vida y fortaleza y que en su próxima visita a suelo azteca para sus presentaciones la pasará increíble porque le encanta nuestro país, la comida y que visitará las pirámides. Le va a echar el ojo a un mexicano, yo creo que es Alejandro Speicher, aseguró Moni Vidente. Moni precisó que no entablarán una relación, pero que ambos artistas sí tendrán un acercamiento. Yo creo que Alejandro Speicher y Madonna van a tener a lo mejor una relación, no, pero algo que ver, explicó la querida vidente. Recordó que Madonna siempre se ha sentido atraída por los latinos, por ello tuvo a su primer hija Lourdes María con un ex bailarín cubano, Carlos León. También mostró su admiración y gusto por Ricky Martin y Maluma en años anteriores. Alejandro Speicher es conocido por su trabajo en la telenovela mexicana Aventuras en el Tiempo, junto a Belinda y Christopher Ockerman. Comenzó su carrera como actor infantil cuando tenía cinco años. Su primer trabajo fue en un papel recurrente en la miniserie de televisión mexicana Rayito de Luz en el 2000. En 2020 protagonizó en Netflix la serie de televisión Oscuro Deseo, al lado de Maite Perroni. Madonna, por su parte, es una cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e ícono estadounidense. Ha sido elogiada por los críticos por sus producciones musicales y puestas en escenas, dándole el título de la reina del pop. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como ExaGDL y en todas partes Ponte Exa. ¡Gracias!